Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ya empezó la temporada electoral por lo que hay una lluvia de propuestas, y entre ellas está el aumento del salario mínimo. Acompáñenme a preguntarle a los ciudadanos cuál piensan que sería el correcto aumento del salario mínimo. No, la verdad no sé cómo se maneja eso, es que yo nunca trabajo de salario mínimo, yo trabajo mis cuentas así, no, pues eso no da para nada, por eso no me gusta entrar a trabajar así, porque no alcanza para nada eso. El salario mínimo, 88 pesos. No alcanza ni para un bistec, pues serían 200 pesos mínimo, yo digo, mínimo, porque mira cuánto cuesta el gas, cuánto cuesta la carne. Ahora que tienen problemas, ahora hasta el puerco le va a subir este Trump, que tiene problemas con nosotros, pues está canijo esto de México ahorita, que ve cuánto han subido las cosas, y no puedes vender una comida en 50 pesos ahora, ya no sale, ya no resulta, yo vendía comida, ahora ya no, ya no voy a vender, ya no. Debes un mínimo así para que las personas puedan pagar para malvivir, 150, 80, ni 100 pesos no da para nada, nada, nada. Sí, sientes el gordo a comer su bistec con 150, a ver si ese degenerado va a comer con 150. No sé, sería como que ganen 200 pesos diarios, porque si solo una bolsa de frijol te cuesta 30 pesos, imagínate. El salario mínimo debe aumentarse por lo menos un 200% o que esté en 200 pesos para que alcance, porque esto de 88 pesos no alcanza para nada, eso me lo gasto en el pasaje de y de vuelta en un día, entonces aquí, pero aquí en Cancún hay mucho dinero, aquí pues si uno con el salario mínimo no vive, tiene que haber algo extra, y sí hay. Pues mira, se supone que debería aumentar considerablemente a lo que está en la canasta básica, así que pues estamos muy por debajo y sería pues bueno que se tratara desde ahora, desde antes se debió de tratar, pero pues es bueno que desde ahorita ya se comenzara, chico. ¿Cuánto crees que debería de subir? Pues mira, yo digo que más o menos unos 250, 300 pesos, que sería pues algo bueno, pero pues igual se tiene que ver, que tiene que influenciar en el Producto Interno Bruto y toda esa parte. ¿80 y qué? ¿80 y qué? ¿88? ¿100? ¿150? Trabajamos bastante tiempo para que nos paguen 86 pesos al día. Yo diría que mínimo, quizá unos 100 pesos más o menos, ¿no? Porque pues es como lo básico para poder subsistir el día a día. Pues igual alrededor de 100 pesos, 100, 120 no estaría mal, pues cada vez la economía está peor, entonces pues creo que igual no estaría mal que el sueldo, el sueldo pues suba. 88, pues más, yo digo que más. ¿Y cómo cuánto? Pues con que pase de 100, que es un salario bueno, o sea, bueno para todos, porque en la mayoría de los trabajos, o sea, es mucha la carga de trabajo y muy poco lo que se gana. Y por ejemplo, en los hoteles ganan mucho, pero pagan muy poco a sus empleados, yo creo que estaría bien que lo aumenten más. La verdad, aquí ya no gana el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 88. 120. Sería lo... es un poco más, ¿no? Sí, luego. Hola amigos, actualmente el salario mínimo está alrededor de 88 pesos, y como pudieron ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos concuerdan con que esto no es suficiente, y el salario mínimo debería subir alrededor de 250 pesos. Comunico para ustedes, Jerry Vergés, y recuerda, no te calles en las calles, no olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con la programación.